Makoto Chichio es un personaje emblemático de la serie Samurai X y se distingue como el antagonista principal pero curiosamente está basado en Serizawa Kammo que fue un samurái japonés nacido en 1826 durante el periodo Edo su vida estuvo marcada por icónicos eventos que llevaron a la restauración Meiji en un periodo de cambio importante en la historia japonesa la frase favorita de Serizawa Kammo era si eres débil fallecerás y si eres fuerte vives esa es la ley de la naturaleza curiosamente frase utilizada por Makoto Chichio en Samurai X frase con la cual se marcó la historia de un guerrero como pocos en su juventud Makoto Chichio se mantuvo en las sombras como un sustituto de Hitokiri Batosai aprovechando sus formidables habilidades con la espada sin embargo su excepcional destreza espada en mano generó preocupaciones en el gobierno Meiji que temiendo su poder lo traicionó cruelmente y lo tratan de eliminar al prenderle fuego a pesar del intento de querer eliminarlo Chichio desafió las expectativas al sobrevivir al ataque devastador en respuesta a la traición sufrida juro venganza contra el gobierno Meiji y con determinación férrea forjó un propósito más amplio anhelaba crear una nueva era y establecer su dominio sobre Japón la historia de Chichio se enriquece con la complejidad de sus motivaciones y la tenacidad que demuestra luego de sufrir una traición brutal su búsqueda de venganza y ambición de cambios en el destino de Japón añaden capas fascinantes a la trama de Samurai X convirtiéndolo en un personaje fundamentalmente cautivador y memorable en el universo de la serie hoy te cuento la historia verdadera de Serizawa Kamo o como tú lo conoces Makoto Chichio de Samurai X en su juventud Serizawa se unió al Shinsengumi una fuerza paramilitar creada para proteger al shogunato Tokugawa y suprimir a los partidarios imperiales fue fundado en 1863 por Isami Kondo el Shinsengumi se convirtió en una figura clave durante los últimos años del shogunato la juventud de Serizawa Kamo estuvo marcada por la formación samurái en una época crucial de la historia de Japón nace un 2 de septiembre de 1826 en la provincia de Chimosa en la región de Kanto Serizawa provenía de una familia samurái de bajo rango su formación comenzó desde temprana edad siguiendo los preceptos del código buchido y las tradiciones samurái de la época se sabe que Serizawa Kamo recibió entrenamiento en diversas disciplinas incluyendo manejo de espada kenjutsu, tiro al arco, kyujutsu, equitación y estrategias militares su habilidad en estas artes marciales contribuyó a su reputación como ágil guerrero el entrenamiento samurái no solo se centraba en las habilidades físicas sino también en la disciplina mental, la lealtad y la comprensión de los principios éticos durante su época de juventud Japón experimentaba cambios significativos a medida que se acercaba el periodo Bakumatsu para que tengas contexto el periodo Bakumatsu fue crucial en la historia de Japón y tuvo lugar a mediados del siglo XIX el término Bakumatsu se traduce literalmente como el final del shogunato y abarca aproximadamente desde 1853 hasta 1868 los eventos más destacados del periodo Bakumatsu incluyen los siguientes 1. Llegada de barcos negros 1853-1854 el comodoro Matthew Perry lideró una expedición de barcos negros de Estados Unidos hacia Japón con el objetivo de establecer relaciones comerciales este evento marcó el inicio de la apertura forzada de Japón al comercio exterior después de los siglos de aislamiento 2. Descontento interno La presión externa y las demandas de los países extranjeros generaron descontento entre los samuráis y otros sectores de la sociedad japonesa a esto se suman tensiones internas incluyendo conflictos entre partidarios del shogunato Tokugawa y aquellos que abogaban por la restauración del poder imperial Fundación Shinsengumi 1863 En respuesta a la creciente agitación interna se creó el Shinsengumi una fuerza paramilitar destinada a proteger el shogunato Tokugawa y suprimir a los partidarios imperiales El Shinsengumi desempeñó un papel crucial en los eventos posteriores Restauración Meiji 1868 El periodo Bakumatsu llegó a su punto culminante con la restauración Meiji un movimiento que buscaba restaurar el poder del emperador Meiji y modernizar Japón Si no has visto el video anterior de esta serie te lo dejo por acá arriba Esto marcó el fin del shogunato Tokugawa y el comienzo de una nueva era en la historia japonesa La llegada de las potencias extranjeras La presión por la apertura del país y las tensiones internas entre las facciones pro-shogunato y pro-imperiales crearon un contexto confuso Serizawa como muchos jóvenes samuráis de la época se encontró en medio de estos cambios El momento crucial en la vida de Serizawa Kamu fue el de participación en el Shinsengumi fundado en 1863 por Isami Kondo El Shinsengumi como mencioné antes era una fuerza paramilitar creada para proteger al shogunato Tokugawa y sofocar las crecientes amenazas contra el régimen Serizawa se unió a la organización demostrando su compromiso con la causa del shogunato Su participación en el Shinsengumi no solo resaltó sus habilidades como guerrero sino que también su disposición a lidiar con las complejidades políticas y militares de la época Sin embargo, la personalidad de Serizawa se caracterizaba por su comportamiento impredecible y violento el cual generó tensiones dentro del grupo A pesar de sus habilidades como guerrero su conducta errática y sus métodos brutales generaron desconfianza entre los compañeros El Shinsengumi estaba consolidado como una fuerza letal y organizada Pero como no todo es perfecto en la vida real, la tragedia tocó a la puerta de Serizawa Las tensiones internas dentro del Shinsengumi no tardaron en aumentar Serizawa fue acusado de abusar de su autoridad y se le consideró un peligro para la estabilidad del grupo Camo, tras haber eliminado a tres individuos durante una disputa aparentemente trivial fue encarcelado y posteriormente condenado a ejecución Sin embargo, cuando estaba a punto de enfrentar su fin, recibió un perdón especial Este indulto peculiar le brindó la oportunidad de unirse a las filas de la policía de Kioto Reclutado por oficiales del Shogunato, lo que le concedió permiso especial para llevar a cabo acciones letales Camo, en colaboración con Isami Kondo y Nishiki Nimi, desempeñó un papel crucial en la fundación del Shinsengumi No obstante, con el tiempo se reveló que tanto Serizawa como Nimi estaban abusando de su autoridad La situación alcanzó un punto crítico cuando se les ordenó llevar a cabo el ritual seppuku como consecuencia de sus acciones, es decir, se debían autoeliminar por su comportamiento deshonroso Aunque se dio la orden de que Serizawa y Nimi realizaran dicha acción La resistencia de Serizawa obligó a tomar medidas drásticas Finalmente, para evitar posibles conflictos internos se tomó la decisión de eliminarlo en secreto en lugar de seguir el protocolo del ritual Este giro impactante marcó un oscuro capítulo en la historia del Shinsengumi y la conducta de sus fundadores El incidente Serizawa-Kamo ocurrió en la noche del 18 al 19 de septiembre de 1863 en Kyoto, Japón Este incidente fue un episodio trascendental en la historia del Shinsengumi ya que resultó en el fallecimiento de Serizawa-Kamo y otros miembros claves de la organización Este personaje histórico dio inspiración para la creación de varias obras japonesas Y en Latinoamérica, gracias a la animación de Samurai X, conocimos a Makoto Chichio El enemigo mortal y personaje antagónico de la serie cuya personalidad estaba basada en Serizawa-Kamo Uno de los líderes más recordados del grupo élite de guerreros Shinsengumi Esperamos que hayas disfrutado del contenido Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial Somos Ultrasabio, tu canal Somos Ultrasabio, tu canal